Gente, vamos con la previa del partido de Copa del Rey entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona y también vamos a hablar sobre lo último de Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar dónde ver el partido y en qué canal de televisión Rayo Vallecano y Barça se enfrentan este miércoles 27 de enero a las 21 horas hora peninsular española en el estadio de Vallecas el encuentro corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey 2021 y enfrenta partido único al Barça de Ronald Koeman contra el Rayo Vallecano entrenado por Andoni Iraola a continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido en televisión en España el partido será televisado en directo por los canales Dazen y Telecinco que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu tablet, móvil, ordenador o Smart TV Dazen también puede verse a través de Movistar Plus, canales 59 y 60 para los abonados a los paquetes Premium, Fusion Total Plus y Motor además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de copa en directo a través de sus plataformas estos son los horarios y canales de televisión que lo ofrecen en vivo en Estados Unidos el partido puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 pm Washington y las 12 pm Los Ángeles a través del canal SPM Plus en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión directv sports, SPM, Sky Sports y Zigosports aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento vamos sin más dilación chicos analizar la previa del partido y es que el fútbol club Barcelona disputará el pase a cuartos de la copa del rey contra el rayo como decimos a las 9 de la noche hora peninsular española el conjunto culé llega con buenas sensaciones a raíz de las últimas victorias en sus citas de la liga y al inicio del referido torneo justo ahora el equipo de los frangirrojos y que hace vida en la segunda división tiene un total de 5 jugadores lesionados y 3 más cuya convocatoria está en duda, los lesionados son Leo Ulloa centrocampista, Alberto García portero, Miguel Ángel Morro portero, José Ángel Pozo delantero y Emiliano Velázquez defensor, mientras que los que se encuentran en duda son Martín Pascual, Antoñín y Lucas Zidane en ese apartado el Barcelona se encuentra menos afectado, de momento solo Ansu Fati, Piqué, Serginho Dest, Sergi Roberto y Fili Coutinho son los que se encuentran de baja pese a que se pudo ver a Sergi Roberto reincorporándose a los entrenamientos con el conjunto azulgrana finalmente no entró en la lista de convocados al parecer Koeman optó por guardar a Sergi para la próxima cita en la liga que el Barcelona tiene contra el Athletic Club el próximo 31 de enero es cierto que las bajas han hecho mella en el fútbol visto en los partidos del Barcelona en las últimas citas pero justo ahora el equipo culé enfrentará a un equipo con un número mayor de bajas lo que puede aumentar las oportunidades para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey eso sí, solo si Koeman y el resto de cuerpo técnico son capaces de solventar los errores que han hecho al Barcelona perder partidos terminantes de ganar dicho partido el Barça tendrá asegurado su paso a los cuartos de final un triunfo que además de acercarlo a poder ganar la Copa del Rey podría elevar la moral del equipo en medio de la crisis que lo aqueja en caso de que perdiera además de ser eliminado el episodio podría opacar el alcoyazo que sufrió el Real Madrid en la misma edición del torneo la última vez que Rayo Vallecano y Barça se vieron en el campo fueron en dos enfrentamientos correspondientes a la temporada 18-19 en ambos partidos el conjunto culé derrotó al Rayo 2-3 y 3-1 la última vez el Rayo Vallecano venció al Barcelona fue en la 2002-2003 con un 1-0 en su estadio en la segunda división de la liga el equipo dirigido por Andoli Raola ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones por tanto chicos así se presenta el partido un Barcelona que podría salir con el siguiente once titular con Neto en portería, con Óscar Mingueza como lateral derecho, Junior Firpo lateral izquierdo, centrales Climen Lenglet y Samuel Umtiti, medio del campo para Pjanic y Leix Moriba y Ricky Puig y arriba Francisco Trincao, Martin Bradwhite y Ousmane Dembélé por tanto chicos vamos a ver si Messi finalmente se queda en el banquillo vamos a hablar precisamente del argentino y todo lo que se ha dicho en las últimas horas sobre el hecho de que están aprendiendo a hablar francés él y toda su familia y es que Geoffroy Paratier dijo lo siguiente en Canal Plus Francia Messi y toda su familia, su mujer e hijos están dando clases de francés ¿por qué va a aprender francés si va a firmar por el Manchester City? no tiene sentido, esta información es la que tengo y tengo mucha confianza es una fuente muy fiable y esto ha dado la vuelta al mundo y han hecho que se vuelva a hablar del posible fichaje de Leo Messi por el Paris Saint Germain el periodista galo confirmó que el delantero del FC Barcelona ya está preparando su llegada a la capital de Francia y no se ha dejado de hablar de otra cosa en el mundo del fútbol desde entonces no obstante nadie se ha pronunciado públicamente en el entorno del propio futbolista ni en el del Paris Saint Germain por lo que esto no dejan de ser rumores infundados unos rumores que por cierto desmienten en el diario Sport en el mencionado medio barcelonés aseguran que el entorno de Leo Messi se ha puesto en contacto con ellos para negar la información de Garettier parece que no es cierto que el 10 barcelonista esté ya estudiando este idioma por lo que habría que esperar más tiempo para conocer su futuro esto encajaría perfectamente con las declaraciones del atacante sobre su futuro en la entrevista que le dio a Jordi Évole hace un mes en esta entrevista Leo dejó claro que no tiene decidido su futuro y que no va a tomar ninguna decisión hasta que finalice la temporada con el Barcelona comentó lo siguiente no tengo nada claro hasta que termine el año voy a esperar a que termine la temporada si no estaría incumpliendo lo que te dije ahora lo importante es pensar en el equipo terminar bien el año pensar en intentar conseguir títulos y no distraerme en otras cosas parece que el 6 veces balón de oro va a mantener esta promesa ya que su entorno habría negado las informaciones que señalan que ya está aprendiendo francés además del PSG que le tiene claramente en su mira en Manchester City también podría intentar su fichaje y por supuesto en el Barça el nuevo presidente hará todo lo posible porque el de Rosario acabe renovando por el momento el argentino solo piensa en el fútbol y en hacerlo lo mejor posible para que el Barça gane algún título esta campaña en caso de que se tenga que despedir el delantero querrá hacerlo a lo grande y para ello los culés deberían levantar algún trofeo la Copa del Rey parece lo más factible pero el 10 intentará conseguir junto al resto de sus compañeros la Liga y la Champions por tanto chicos desmienten desde el entorno de Messi que esté aprendiendo francés nos gustaría saber vuestra opinión y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima